Buenas noches. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. En el aniversario 63 de la Fundación de la Policía Nacional Revolucionaria se celebró el acto municipal de ascenso y condecoración. Fueron entregados carnés del partido y la UJC y la medalla Servicio Distinguido. Durante más de seis décadas los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria han cumplido con ejemplaridad su misión de preservar la tranquilidad ciudadana y el orden interior. Ella fue destacada en ceremonia presidida por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, Zunilda García Garcés, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el intendente, cuadrocentros de la CTC, la UJC y los CDR, y el jefe del sector militar, coronel Yamil Atamolina, junto al segundo jefe del MININ, teniente coronel Ariel Bravo Estupiñán. Fueron ascendidos al grado inmediato superior jóvenes oficiales. Fue entregada la medalla Servicio Distinguido en el MININ y diplomas de reconocimiento, avanguardias y destacados en el enfrentamiento al delito, las indisciplinas sociales y la corrupción. Un grupo de oficiales recibió además el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Por otra parte, se entregaron los premios del concurso de creación infantil El Tránsito y yo a dos pioneras de la Escuela Tania la Guerrillera y a una de la ESBED Manuela Esconce. Se reconoció a los conductores de las FARC y el MININ destacados en el enfrentamiento a la COVID-19 y se resaltó la entrega de 46.200 pesos de mi aporte a la patria. En representación de todas las fuerzas de la policía, el jefe municipal, teniente coronel Juliusis Domínguez Laborde, recibió el reconocimiento por el aniversario 63 de la PNR. En las conclusiones, la primera secretaria de la UJC en el territorio, Lisset González Salmésiga, reconoció la labor de la juventud en ese órgano. María Esther Campos, Isla Visión. Debido al incremento de casos positivos a la COVID-19, la dirección del Hospital Héroes del Baire ha adoptado un grupo de medidas para descentralizar los servicios. Ante este nuevo incremento de los casos positivos a la COVID-19, la única institución hospitalaria del municipio especial reorganiza sus servicios. Para mantener los servicios y la asistencia hemos reorganizado teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos en la primera y segunda ola. En estos momentos, todos los servicios, ya que el cuerpo de guardia respiratorio diferenciado pasa otra vez a la consulta externa, van a ir todos los servicios y las consultas a las áreas de salud. Algunas las mantenemos aquí, por ejemplo, en el antiguo cuerpo de guardia respiratorio, van a estar las consultas de oncología y hematología. Se van a mantener ahí. En nuestro cuerpo de guardia va a estar la consulta de ortopedia, mientras que las consultas de neurocirugía y neurología pasan a los policlínicos, en este caso al policlínico número uno. Ostalmología y dermatología también van a estar en el policlínico número uno. Hay consultas de seguimiento que se van a seguir efectuando en el policlínico número dos, que son la de maxilofacial y la consulta del doctor Prudencio de dermatología. Es decir que se ha tenido que reorganizar todos los servicios en nuestro hospital para continuar brindándolo en la isla. Sí, para que haya mayor confort por el número de pacientes que están llegando al cuerpo de guardia respiratorio, volvemos a coger la consulta externa de nuestro hospital, la entrada por el parque de la cotorra, para que haya más espacio y cubrir mejor la bioseguridad. Hospital para pacientes contagiados con la enfermedad y para brindar los servicios ordinarios. Un reto a enfrentar por las autoridades de la institución y otra alerta para extremar los cuidados personales. No el otaño y la visión. La carta magna que refrendamos los cubanos en 2019 fue punto de partida para dotar al derecho penal vigente de nuevas herramientas que garantizan un proceso legal de mayor calidad. En ello juegan un papel determinante los bufetes colectivos con servicios de orientación, asesoramiento y representación a personas naturales y jurídicas. Derivada de la nueva constitución promulgada en 2019, Cuba se enfrentó a la mayor reforma procesal al regular, por primera vez en la historia constitucional cubana, la garantía del debido proceso penal. A toda persona que sea instruida de cargo porque se le acusa de cometer presuntamente un posible hecho delictivo, desde el mismo momento de la detención puede acudir a nuestra unidad directamente o a través de un familiar al objeto de que pueda designar abogados que los represente durante todo el proceso penal. Esa representación incluye la posibilidad de presentar pruebas, la posibilidad que se modifique la medida cautelar en caso de haberse dispuesto a la prisión preventiva o la detención y cualquier otra diligencia que se requiera o se derive de su representación durante toda la tramitación del proceso, incluso de disponerse a la apertura a juicio oral, bueno, asumiría la representación ante el tribunal que corresponda. Un capítulo completo que incluye los artículos 92 al 95 recoge lo concerniente a la garantía de los derechos, aquellas herramientas consagradas en la constitución y en las leyes que aseguran el cumplimiento de los derechos. Todas las personas que estén siendo acusadas o instruidas de cargo pueden acudir a nuestra unidad aquí en calle 43 y solicitar los servicios de representación de un abogado que lo va a asesorar durante todo el proceso. Por su parte, las normas jurídicas procesales desarrollan de forma específica las garantías consagradas en la constitución y pueden incluir muchas otras garantías encaminadas a reforzar el cumplimiento efectivo del derecho. Hay muchas personas o familiares que a veces tienen la duda porque tienen, o sea, la persona que ha sido instruida de cargo, ha sido acusada, se encuentra detenida y por supuesto se ve imposibilidad de acudir a nuestra unidad. Es importante aclarar que puede acudir un familiar o algún conocido o persona que tenga algún vínculo con ese individuo, esa persona que ha sido detenida y solicitar realmente sin ningún tipo de problema los servicios de un abogado. Es muy importante porque a raíz, bueno, de la constitución que fuera aprobada, bueno, se dispuso como parte del debido proceso determinados derechos que van a tener las personas que son procesadas en virtud de un proceso penal. Y a partir de esta posibilidad, bueno, por supuesto que se afianzan las garantías, los derechos y la posibilidad de tener un proceso con la mayor justicia posible. Como parte de las novedades, también se introduce la posibilidad de que en cualquier momento del proceso, el acusado o su abogado expresen su conformidad con las conclusiones acusatorias y con la sanción interesada, lo cual le permite al tribunal, con la anuencia de la víctima, dictar sentencia sin que medie otro trámite. Sin dudas, se trata de un conjunto de herramientas legales que al amparo de la nueva constitución y sin dejar de lado el rigor de la ley, se parecen más a estos tiempos. Linette Gordillo Guillama, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de sábado.